¡Aplausos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, que el otro día, el otro día porque salí con una boa me llamaron maricón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Que salí con una boa de plumas. ¡Mira, mira, 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 corazón mío! ¡Mira! No quiero que me la tocáis víboras, víboras. Pero bueno, un momentito, nena, cariño mío, llévate el bicho. ¡Hala! ¡Hala! Ya quisiera yo que me cogiera hasta mi víborona. ¡Despacito, corazón! ¡Así, perlamora, guapa de mi vida! ¡Ay, señoras y señores! Encantado de que estén conmigo. ¿Estás acojonada todavía, hija? Se ha quedado como diciendo la madre que lo parió. No, pero miren ustedes, saben, saben, hoy vengo dispuesto a armarla. ¡Armarla! Porque, como todo el mundo sabe, la audiencia es fundamental. Y José Luis Moreno sí tiene audiencia, ya lo sé, todo el mundo lo dice, pero hoy vamos a tener más audiencia. Más audiencia porque, señoras y señores, este cómico se le han hinchado los cataplines y también trae cartas. ¡Tengo cartas! ¡Cartas! ¡Tengo cartas! ¡Cartas que hacen que don José Luis Moreno sepa muchas cosas que luego a ustedes les voy a explicar! Si no, no, no. ¡Señora! 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 ¿Esta carta por quién va firmada? ¿Qué pone ahí abajo? José Luis Moreno. ¡Dígale en alto! José Luis Moreno. ¿Cómo empieza la carta? Querido... ¡Monchito! ¡Monchito! Trae para acá, trae para acá que te la quedas. Querido Monchito de mi vida, tengo unas ganas locas de poder... ¡Me voy a callar! ¡Me voy a callar! Pero esto no va a quedar así. Esto no va a quedar así porque lo vamos a arreglar ahora y esto... ¡Yo tengo aquí datos! ¡He traído datos! ¡Datos! ¡Cientos de datos! ¡No me mires acojonada! ¡Traigo datos! ¡Pequeñaja! ¡Ya verás tú! ¡Señor José Luis Moreno, por favor! ¡Dígame, señor Borrajo! ¡Uy, qué fino se ha vuelto! ¡Siempre me llamaba Monchito! ¡Aquí viene ahora eso de señor Borrajo! ¿Cómo? ¡Pero yo nunca le he llamado a usted Monchito en mi vida! ¡Mire, señor Moreno! ¡No mienta! ¡No mienta! ¡Porque yo tengo unas cartas en mi poder que demuestran todo lo contrario! ¡Unas cartas que usted me escribió a mí hace unos años! ¡Y que guardaba Enrique del Pozo! ¡Que ahora han visto la luz! ¡Han visto la luz! ¡Porque Marujita Díaz, al decirle adiós a Dinio, cuando éste le devolvió las cosas que no tenían valor, equivocadamente, le mandó una carta de Enrique del Pozo, donde le contaba a Mariñas que yo estaba muy enfadado con usted, porque no se le podía poner mi nombre a un muñeco, después de haber tenido lo que tuvimos, o bueno, quisimos, o no tuvimos, lo que fuera! ¡Porque usted no me negará, señor José Luis Moreno, que un muñeco que usted tiene le llama Monchito! ¡Yo alucino! ¡Alucina, alucina! ¡Señor Borrajo! ¡Sí, señor! ¡Si tengo un muñeco llamado Monchito, pero no tiene nada que ver con usted! ¡Una mierda! ¡Y le diré que la única relación que yo he tenido con usted ha sido solo de tipo laboral! ¡Ya, ya, ya! ¡Y nada más que laboral! ¡Y que conste en acta que yo nunca le he escrito a usted ninguna carta en mi vida! ¡Yo solo escribo tarjetones! ¡Y en Navidad! ¡Mire, señor Moreno! ¡Mire, señor Moreno! ¡Si quiere que así te llame ahora y no cuchí como antes! Una de esas cartas, señor Moreno, en una de esas cartas me contaba usted que le había saludado la reina de Inglaterra cuando usted cantaba ópera. ¿Es cierto o no es cierto, José Luis Moreno? ¡Pues claro que es cierto que me ha saludado la reina de Inglaterra cuando cantaba ópera! ¡Júntate! ¡Me quiere decir qué tiene que ver eso que ha venido en toda la prensa con todo lo que está contando de unas cartas y saca una carta ahí color azafrán a saber de dónde se ha sacado usted esa carta! Primero, me la saco de donde me sale a mí del churri-churri. Y segundo, tengo mucho que decir con esas cartas que no son supuestas, como usted dice. Donde usted me cuenta, usted me cuenta, José Luis Moreno, usted me cuenta que estés y pajares eran pareja. Señor Borrajo, eso lo sabe toda la profesión. Fueron una pareja artística de gran éxito en el cine, en Clefaz, en todos los sitios donde quisiera, y no lo que usted insinúa. ¡Yo no insinúo nada, señor Moreno de Noche para todos los españoles! Yo lo que digo es que en estas cartas que yo tengo se dice que usted fue al Foli Bercher de París, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Ah! Y que allí durante un tiempo actuó Norma Duval, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Pues eso usted no me lo puede negar! Pero oiga, yo he estado ahí, y he estado en el cine, y en el teatro, y en el que acaba de comprar usted y está llenándolo todos los días, que ojalá se le vacía a partir de hoy, y en muchas partes, señor Borrajo, usted lo que no me puede decir es que todo eso es verdad, ¿sabe? José Luis Moreno de Noche de todos los españoles. A la orden. Déjeme continuar, que usted como habla con el estómago se cree que todos somos iguales. Mire usted, ventriloquo, no me negará que hay unas cintas grabadas en casa de la señora Frade, porque cintas tenemos todos en casa, todos tenemos cintas. Lo que no sé es de quién son, o de Julio Iglesias, o de Rafael, o de Gáligue. Pero cintas tenemos todos. Que hay una señora, una señora, que quiere con esas cintas montar una tómbola. Pero lo malo, señor Moreno, de Noche, señor Moreno de Noche de todos los españoles, es que aquí hay tomate, aquí hay tomate. Y esto no es algo más que salsa rosa, ¡no! Y no me diga usted ahora, ¡ay, mamma mía! ¡No, señor! Porque usted ya sabía cuando me escribió estas cartas, señor Moreno de Noche de todos los españoles, que la Pantoja no iba a grabar un disco en el Rocío como usted quería. Señor Borrajo, ¿qué tiene usted que ver con las cartas, con la Pantoja y con todo este fregado que se está autoinventando? ¡Mucho, señor Moreno de Noche de todos los españoles! Que usted no sabía que Conchi, la mujer de pajares... ¡Ah, pero nada, Chonchi! ¡No, esa viene después, cállese! Conchi, la mujer de pajares, lo acompañaba muchas veces y conocía a Esteso y a la mujer de Esteso. Por eso, Chonchi... ¡Ah, no era Conchi! ¡Que no, que es Conchi, coño! Lo conocía usted, porque sabe que iba usted a unos apartamentos llamados Mar y Cielo. A esos apartamentos donde usted me escribió una carta que me llamaba una cosa que yo sé. Y a usted Cuchi, no sé por qué. Pues bien, esos apartamentos, ochales adosados, señor José Luis Moreno de Noche de todos los españoles, los están haciendo en un pueblo de Andalucía la Pantoja y el alcalde. Por eso, señor Moreno de Noche de todos los españoles, no me diga a mí que no lo sabía. ¿Quiere dejar de llamarme, señor Moreno de Noche de todos los españoles, que parezco en sucesos de Encarna? ¡Ahí quería yo llegar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí quería yo llegar! ¡Ahí! ¡Ahí quería yo llegar! ¡Ahí! Yo mismo lo he reconocido. ¿Qué tiene que ver que yo conociera a Encarna para que darme usted Toche Pelén? ¿Me quiere usted dejar hablar ventriloquo? ¿Quiere marear la perdiz? En las cartas que usted... Me voy a relajar. En las cartas que usted me escribió y que están en mi poder, me decía que pasa la vida, ¿sí? Pero que no tenía nada que ver con María Teresa Campos y menos con Terelu. ¡Vale! Ahora bien... Y lo mismo le decía que usted era mi muñeco del alma, hay que jorobarse. ¡Pero vamos a ver! Usted quería que yo fuera un muñeco para meterme mano. Y como yo no consentí que usted me metiera mano, usted consintió, consintió que parada, grabara un disco con la Pantoja. ¡Anda! Y a usted eso fue lo que más le jodió. ¡Ve cómo la Pantoja tiene que ver en todo! ¡La Pantoja tiene que ver en todo! ¿A usted le duele el estómago? ¡Lo tiene la culpa la Pantoja! ¡Vamos a ver! La Pantoja tiene la culpa de todo, aunque usted no se lo crea. Sin ir más lejos. Sara Montiel se separó del cineasta cubano porque la Pantoja lo vio en el Tívoli cuando ella trabajaba, que también estaba el Rocío Jurado con Cano, que habían adoptado a los niños, y el Guardia Civil, que se había casado con Rocito. Pero de eso, José Luis Moreno, hablamos otro día. ¿Me entiende? ¡Vamos a lo que tenemos que hablar! La Pantoja, que tiene culpa de todo en este país, fue la que hizo que Bush atacara a Irán. Porque su antecesor vino a Granada a ver la puesta de sol. Y la Pantoja lo invitó, lo invitó a Cantora a tomarse un pollo a la Pantoja. Por eso, la Pantoja directulpa de todo, hasta de la subida del IPC. Señor Borrajo, el toste borracho. Eso, eso, si el público se calla, eso, eso es lo que usted quiere. Que piensen que yo soy borracho. Yo no soy aquel chiquillo de Valencia. ¿Me entiende? Yo nunca fui su muñeco. Nunca me metió mano. Y eso le jode, le jode, le jode. Y ahora tengo estas cartas en mi poder, para que los investigadores serios, como Coto Matamoros, lo saque en Crónicas Marcianas, aunque Interview no quiera sacarlo. ¿Me entiende? Señor Borrajo. Dale con el señor Borrajo, Monchito me llamabas antes. ¿Sabe lo que le digo? Más se parece hoy a Rockefeller. Anda ya. Te lo repito, anda ya. ¿Sabe lo que le digo? ¿Sabe lo que le digo, señor José Luis Moreno? Soy todo oídos. Espero que tenga más cosas que oídos. Que si martes y trece, esos genios del humor, hicieron aquel sketch con unas empanadillas, si cogen las cartas que yo tengo, señor Moreno, hacen que se muera de risa el país. ¿Qué digo el país? El país. El mundo. El ABC. La razón. Todo el mundo entero. José Luis Moreno. Tú dirás que no. Cuchi. Las cartas son mías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!